Mi nombre es Luis Miguel Telles y hago parte de la Fundación Tierra Montemariana. La Fundación Tierra Montemariana es una organización de jóvenes que nace en el año 2019 con el propósito de preservar y cuidar la mayor riqueza que tiene la Supresión de los Montes de María, la cual es el bosque secotropical. Vamos a formular proyectos y a través de esos proyectos vamos a generar una oportunidad de vida para permanecer en esos territorios. A partir de ahí, lo que hacemos es un proceso de fortalecimiento social donde le decimos a la gente venga, cambiemos estas acciones que estamos realizando porque están teniendo una afectación negativa en el ecosistema y hagan estas, es decir, darles alternativas a las personas. Cuando usted siembra un árbol, cuando usted rescata un animal, cuando usted ayuda a que un cuerpo de agua se mantenga, eso es generar vida y no es generar vida para mí, sino para la colectividad, para todo el mundo. Entonces, el hecho de que no tenga un valor muchas veces para la sociedad este tipo de actividades no quiere decir que no se deba hacer y que no merezca la pena. El bosque secotropical, aquí en San Juan tenemos aproximadamente mil hectáreas, las cuales pertenecen al santuario de fauna y flora Los Colorados. Bueno, aquí tenemos dos árboles de carreto, una especie representativa del municipio de San Juan de Pomuceno. De hecho, a San Juan se le conoce como el Valle de los Carretos. Anteriormente eran muchos árboles los que podíamos encontrar, actualmente difícilmente podemos observarlos esta especie. Por eso se están haciendo viveros para la conservación. A través de estos viveros lo que hacemos es traer semillas de árboles nativos para luego ser trasplantadas y llevar a sitios focales. ¿Para qué? Para generar esa conectividad entre los parches de bosque. ¿En qué va a redundar? En que va a haber una sostenibilidad y vamos a tener bosque secotropical por mucho tiempo más. Bueno Luis, desde Cardique, nuestro director Ángelo Bachi te envía este reconocimiento por ser un líder que ha venido dejando huellas por la gestión que estás trabajando. No me esperaba esto, la verdad. Quiero agradecerle a la corporación, a Ángelo Bachi, a todo el equipo por ser de las entidades que han apoyado nuestro proceso. Este reconocimiento no es para Luis Telles, sino para todos esos jóvenes y todas esas personas que han estado apoyando nuestro trabajo. Este reconocimiento es responsabilidad y motivación para seguir trabajando por un territorio resiliente y más que sostenible. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!